Buenas tardes, me llamo Fernando Rodríguez Llorente y vengo un poco a explicar cómo hemos ido trabajando en el aula y un poco matizarlo también con mi propio trabajo. En el primer bloque, como supongo ya sabréis, están los talleres de proyectos, el de composición y el de urbanismo. Y bueno, voy a contar cómo se han ido engarzando estos diferentes talleres, cómo ha ido complementando y dando el proyecto y luego también un poco de cómo es mi proyecto. En el taller de proyectos, por ejemplo, empezamos las primeras semanas desarrollando un alas de imágenes en el que la idea era, yo creo, un poco investigar por dónde queríamos desarrollar nuestro proyecto, tantear los diferentes temas que se nos proponían y ver qué es lo que más nos interesaba de todo este imaginario que podíamos tener acumulado. En mi caso, pues estas fueron al final las imágenes o los elementos que más me han influenciado a raíz de este punto. Yo creo que es un momento muy importante estas primeras semanas porque trabajar las primeras semanas y tener un buen elemento de partida, pues yo creo que es un trampolín para de ahí en adelante que el proyecto vaya fácil. A raíz de una charla que nos dieron los profesores de proyectos en la que la van de las diferentes relaciones de los elementos del país gallego y de objetos, yo empecé a investigar el tema de los cementerios de objetos porque era algo que me interesaba. Y a raíz de ahí llega la conclusión de que los cementerios de objetos son el resultado y la consecuencia de una determinada época. Y en nuestro caso, pues en la época virtual, ¿cómo pueden surgir los cementerios virtuales? Actualmente, por ejemplo, Facebook tiene 30 millones de cuentas de perfiles de usuarios fallecidos, ya sin contar con YouTube, Instagram, etc. Y yo creo que va a ir exponencialmente hacia arriba porque cada vez estamos más implicados en estas redes. Y unas empresas privadas es poco probable considerar que van a continuar almacenando toda esta cantidad de información en sus servidores que no les da réditos económicos. Y tampoco me parecía al mismo tiempo adecuado que toda esta información se perdiese. Entonces, engarzándolo con un proyecto, una patente de Google que pretendía llevar sus servidores a alta mar para aprovechar la energía maremotriz y el agua para refrigerar, pues consideré cómo podíamos usar, cómo esta relación que hay en Galicia entre el mar y la tierra se podía llevar también para generar una especie de bateas servidores que ayudasen a entender el cementerio, no como un cementerio convencional actualmente, sino un cementerio como un lugar para conocer el pasado, investigar estos perfiles virtuales y recordar. También ahora se habla mucho de la arqueología digital y de cómo en el futuro se va a empezar a conocer el pasado a través de la investigación en la red. A continuación, desarrollamos una serie de cartografías, empezando a tantear el paisaje al que nos íbamos a enfrentar e interpretando qué era lo que nos interesaba de él. Luego ya en Ogrove, que yo creo que fue el punto ya, la lanzadera del proyecto de la mayoría de nosotros, ir ya con algunas intuiciones o nociones. Yo, por ejemplo, en el viaje de Ogrove, de las cosas que más me llamó la atención o que luego he incluido en mi proyecto, fueron estos desire paths, estos caminos que se generaban en la propia naturaleza, que era una experiencia que realmente a mí me impresionó bastante porque eran unos campos de hierbabuena y simplemente al andar por ella, pues ibas sintiendo cómo te ibas moviendo y luego percibías por dónde te habías movido y luego lo incorporaba al proyecto. Y me parece, el viaje me parece un punto determinante en el proyecto. A la vuelta del viaje, en proyectos, empecé a trabajar con maquetas, tanteando diferentes opciones y que luego se han ido desarrollando el proyecto y se han ido engarzando o apoyando en los diferentes talleres. Por ejemplo, en el taller de composición, yo creo que lo más satisfactorio fue por grupos, hicimos una serie de investigaciones sobre temas que nos interesaban. Por ejemplo, las invariantes de los cementerios gallegos, la percepción del paisaje, temas que cada cual lo hacía por grupos, lo que les interesaba, pero que luego los pusimos todos en común y los compartimos en un Dropbox y yo creo que ayudó muchísimo a generar una base de datos común que luego todos hemos compartido y que han servido para enriquecer el proyecto bastante. Igualmente, en el taller de urbanismo, también el método fue bastante parecido, con investigaciones ya centradas más en urbanismo, como los elementos del patrimonio, el planeamiento, la ley de costas, el paisaje, que también han enriquecido bastante el proyecto y que también nos han ayudado a generar este background de información que hemos compartido entre todos. A reír, con el expuso de todas estas animaturas, ya hicimos la entrega final. En el caso de proyectos y composición, fue común, lo que yo creo que fue muy provechoso, que fuese la misma entrega para los dos talleres. En urbanismo no pudo ser, pero yo creo que siempre que se entiende que el proyecto sea entendido como algo conjunto de todos los talleres va a ser positivo y donde ya se empiezan a concretar más los temas del proyecto, de cómo se materializaba este cementerio virtual, que al final son unas piezas ligeras metálicas que se van repartiendo por una vaguada que une la iglesia existente y el cementerio existente con unas ruinas que hay aquí, que es donde estaba la iglesia visigoda y que estas cajas de estructura metálica elevada funcionan como cajas de Faraday con una tela metálica que forma un tamid de 1,4 centímetros para bloquear las ondas de telefonía móvil, la longitud de la telefonía móvil, para crear así en el interior un vacío sin interferencias donde se pueda investigar o conocer toda esta información que se almacena en las bateas servidores que están en la costa. Esto es una sección longitudina del proyecto que va desde estas bateas en el mar hasta la iglesia. A ver si esto va, porque era un vídeo que iba haciendo una panorámica de todo. Bueno, vemos desde las bateas que están en el mar luego esta primera pieza que se sitúa sobre las ruinas que también tenía un tema de conservación del patrimonio porque estaban muy mal protegidas casi a las nadas actualmente y como van apareciendo estas piezas muy livianas en los diferentes claros que existen ya en el paisaje de la vaguada dejando el nivel del suelo con estos campos de Llarabona que mencionaba antes para realizar enterramientos, pues, los enterramientos propiamente dichos. Estas son las secciones transversales y aquí arriba, pues, las referencias arquitectónicas más o menos con las que he ido trabajando por ejemplo, la capilla del Camino Santiago de Oiza o las estructuras de las redes telefónicas. Y desde este punto en adelante empieza el bloque 2 y yo creo que ya también fue un punto en el que los proyectos dieron un paso hacia adelante bastante importante ya lo que había dicho antes María José de trabajar cómodamente una semana y corregir ha venido muy bien y hemos podido seguir desarrollando cada vez nos íbamos acercando más a donde queríamos a la concreción del proyecto sin estar cerrados, claro, a cambiar nada las plantas han ido cambiando constantemente pero cada vez nos acercábamos más a la materialización de ese espacio interior como quería que ese espacio interior fuese una estructura casi muy ligera ya hemos empezado a adelantar temas del siguiente módulo empezar a trabajarlos, adelantarlos por ejemplo, precálculos de estructuras o ya algunos detalles constructivos para ir profundizando en ese espacio interior que al final, bueno, pues, en mi proyecto la voluntad es que sea como un catalizador un condensador de las sensaciones físicas que sirva como contrapunto a todo ese mundo virtual en el que se puede investigar en ese punto y eso es todo muchas gracias aplausos 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 aplausos